Dentro de la ópera María de Buenos Aires, mi función es coordinar todo el equipo de montaje y de asistencia y puesta de las funciones en sus áreas de maquinaria, de utilería, sonido, video e iluminación. La parte de sonido y la parte musical específicamente es muy interesante porque es una ópera con música en vivo justamente y es música popular, es tango. Otro requerimiento es diferente a lo que por ahí trabajamos nosotros habitualmente en las óperas tradicionales con una orquesta en el foso. Acá tenemos a la orquesta que es parte de la escenografía. Esta es nuestra producción 2018 íntegra que la gente se va a encontrar con muchas sorpresas porque es íntegro el espectáculo. No solamente tenemos toda la parte escenográfica y la parte artística musical que tenemos en el escenario sino que también tenemos algunas otras sorpresas de teatro aéreo, de danza, bailarines y de una apuesta audiovisual también muy atractiva. ¡Gracias!